De vuelta, felicitaciones a la comisión organizadora de este evento. Y yo creo que a los periodistas sí que también las felicitaciones, porque el sábado cuando se hizo esta maratón frente al supermercado, yo creo que si no iba a ser por usted, la gente tal vez nos iba a acompañar. Y yo creo que cuando vieron que la prensa, hay gente en pleno, estaba acompañando esta actividad, y no solamente una emisora o un canal, sino todos los presidentes de las colonias unidas estuvieron acompañando esta actividad, yo creo que eso motivó a que la gente se acerque, a que la gente colabore, y como dijeron bien ya los compañeros, tanto el presidente y Silvio, yo creo que tenemos que ser transparentes con la entrega de estos productos, y en ese sentido yo creo que el trabajo que van a hacer ustedes va a ser sumamente importante, fundamental para que haya credibilidad, porque no nos gusta escuchar después de que bueno, se hizo una recaudación, y eso no está llegando a la gente que realmente hoy lo necesita. Y yo creo que en ese sentido nosotros vamos a sentirnos orgullosos, porque lo que se recaudó, eso sí se va a llevar todito, todito, nada va a quedar por el camino. Entonces nosotros queremos que ustedes también participen, y sean los que van a testimoniar después de que lo que se juntó realmente llega a la gente necesitada. Y bueno, realmente mis felicitaciones de vuelta al equipo de trabajo que estuvo al frente de esto, y ahora hay que ver un poco cómo vamos a hacer llegar, y a dónde vamos a hacer llegar todos estos productos que se han donado para la gente más necesitada. Así que muchas gracias.